hola a todas qué tal yo soy mari y bienvenidas al canal la biblioteca de lisbeth esta semana os traigo el buktak con el resumen de lo que llevamos de este año 2024 es este que se puso de moda hace ya unos años y que periódicamente o sea cada año a mitad de año lo hacemos tiene un nombre larguísimo el mic gear freak out buktak o yo que sé así que yo le llamo el resumen de lo que llevamos de año y vamos rapidito porque esta es la no sé ya he perdido la cuenta de las veces que grabado este vídeo cuando no falla la tarjeta falla la batería así que si sale bien esta pues habrá vídeo y si no sale bien pues no habrá vídeo esta semana la primera pregunta es mejor novela que has leído este año y aquí tengo que decir mira fiori de manuel jabois es un libro que me gustó muchísimo que me pareció tremendamente especial que se ha quedado conmigo es una novela preciosa y que os recomiendo un montón os voy a dejar por la y un vídeo en el que os hablé de tres libros de cinco estrellas que había leído en el biblio y ese es uno de ellos y es que es una pasada me parece una auténtica pasada es que este año jabois me ha dejado con la boca abierta y es un libro muy cotidiano porque al final no deja de ser la historia de una pareja que se separa pero con ese punto de realismo mágico que lo hace tan especial y de verdad es el mejor libro que he leído este año es además es que no dejo de pensar no he dejado de pensar en él la siguiente pregunta es mejor secuela que hayas leído este año y aquí es obligado decir la saga blackwater porque me la he leído entera me he leído los seis volúmenes conforme los fue sacando black ebooks y la he disfrutado muchísimo sobre todo tengo que quedarme con uno que es la tercera parte que es la casa me encantó me gustó muchísimo los acontecimientos que se desarrollan en ese libro y cómo nos los cuenta el autor me parece un libro de 10 es el único libro de la saga que tiene cinco estrellas aunque la saga me ha gustado mucho ya sabéis que yo no regalo a lagos pero el tercero el tercero tiene cinco estrellas porque me pareció una auténtica pasada y he visto por ahí en general a la gente que ha leído la saga que todo el mundo además puntualiza que el tercero que toda la saga está muy bien pero que el tercero brilla con luz propia la siguiente pregunta es mayor decepción de lo que llevamos de año y aquí tengo dos y las dos vienen de la mano de la editoria lidra uno es amarilla que fue un libro que me decepcionó muchísimo me lo trajeron los reyes tenía muchísimas ganas de leerlo y a pesar de que tiene un arranque súper potente y que me parecía súper interesante al final el libro se convierte en un bucle repetitivo infinito que desemboca en un final completamente absurdo y decepcionante y la verdad es que fue un libro que no me gustó nada y el otro libro es el familiar de ley bardugo me ha dado mucha pena porque ley bardugo es una autora que me gusta muchísimo pero este libro no ha sido para mí ni me ha gustado el contexto histórico ni me ha gustado la trama ni me han gustado los personajes ni me han gustado las relaciones entre ellas por supuesto no me ha gustado la relación amorosa y si lo vais a leer es porque os han dicho que es una historia de vampiros en la españa en la españa del siglo 19 yo el tema de los vampiros lo pondría en cuarentena porque vampiros hay pocos la verdad creo que es un libro totalmente superficial que pasa por encima de todo creo que la ambientación tampoco brilla especialmente y de verdad es que no ha sido para mí se posiciona claramente como peor libro del año porque es que de verdad para mí ha sido un castigo la siguiente pregunta es novedad literaria que todavía no has leído y que tienes muchas ganas de leer y aquí tengo que decir un animal salvaje de joel dicker si todavía no lo he leído al final se me ha ido pasando y no lo he leído yo creo que este veranito va a caer me lo voy a acabar comprando y lo voy a leer en verano porque para mí al final dicker es un autor de verano esto que ha hecho este año de sacar el libro en abril a mí me ha dejado un poco descolocada otra novedad que tengo muchísimas ganas de leer es el último libro de alie hasselbuth creo que se llama no es amor y este me lo voy a comprar ya de ya este me lo voy a comprar ya de ya y me lo voy a guardar para un fin de semanita para disfrutarlo ahí al lado de la piscina ya sabéis que esta autora para mí es un lugar feliz y tengo muchísimas muchísimas ganas de leer esta novela de la que he escuchado cosas muy muy guays la siguiente pregunta es novedad que más esperas esta segunda mitad de año y aquí tengo que decir necesidad de joe walton nunca un título ilustro también mis ganas de leer una novela si es que es la tercera parte de la trilogía de tesalia la primera parte fue la ciudad justa la segunda parte de los reyes filósofos y esta tercera parte nos la va a traer duerme vela a finales de año no sé muy bien si en octubre o en noviembre lo anunciaron como hace un par de semanitas ya sabéis que la ciudad justa es mi libro favorito de la editorial y a esta novela le tengo muchísimas muchísimas ganas y le tengo muchísimas muchísimas esperanzas la siguiente pregunta es nuevo autor o autora favorito y aquí soy muy pesada pero tengo que decir a manuel jabois es que de verdad me ha dejado con las patas colgando he leído mirafiori y también he leído mismarte que lo tenía pendiente en digital y aunque creo que mismarte es la novela más flojita de las tres creo que es una novela también preciosa con muchos momentos muy interesantes muy subrayables es que jabois es un autor así como muy subrayable de fases así como muy de dios mío lo que acaba de poner me lo voy a leer otra vez porque esa frase es maravillosa y ya os digo que mismarte creo que es la novela más flojita de las tres me gustó también mucho y sobre todo es que no se trabaja es es como que las palabras cuando lo lees fluyen con mucha facilidad y las frases y las frases fluyen con muchísima facilidad y de verdad es que es un libro que he disfrutado muchísimo la siguiente pregunta es personaje favorito y aquí tengo que decir bella baxter la protagonista de pobres criaturas que ha sido también una de las mejores novelas que he leído este año me ha gustado muchísimo ya había visto la peli la peli me había encantado y conforme vi la película pues me leí el libro y me ha encantado también he de decir que es un libro para lo corto que es porque lo que tiene son 300 páginas es un libro denso a mí me ha costado bastante tiempo leerlo y creo que deja bastante resaca porque es un libro que aborda muchísimos temas tiene muchísima crítica social y es un libro que es cortito pero denso me ha gustado un montón ha sido también una de las mejores lecturas de lo que va de año y me enamorado de vela me enamorado de vela muchísimo es una mujer fuerte excéntrica divertida con una visión muy particular de la vida del sexo de las relaciones entre las personas del amor de verdad es que es un personaje para enamorarse de ella tiene todo un arco evolutivo interesantísimo es lo que pide la novela no os voy a contar nada para no destriparos y de verdad es un personaje que es que me ha robado el corazón y el libro también se va a lo mejorcito del año la siguiente pregunta es mayor sorpresa y activo y aquí tengo que decir el problema de los tres cuerpos llevaba un montón de tiempo con el libro en el kindle era es una novela de ciencia ficción pues estas cosas que vas posponiendo que vas posponiendo y al final con la excusa de que netflix iba a estrenar la adaptación me lancé con el libro y me ha gustado muchísimo yo pensaba que me iba a costar mucho más trabajo leerlo porque es un género en el que no me suelo mover demasiado cómoda pero nada más lejos de la realidad lo disfruté un montón la serie ha pasado sin pena ni gloria para mí el arranque de la temporada así que me gustó bastante pero a medida que va avanzando fui perdiendo interés pero la novela no la novela me encantó y esa sorpresa que me llevé porque yo no sabía de qué iba el libro yo lo compré en un kindle flash porque todo el mundo hablaba muy bien de él y lo compré en un kindle flash pero yo no sabía de qué iba y cuando vi que parte de la novela está ambientada la china comunista fue algo que ya me conquistó y me robó el corazón completamente y es un libro que disfruté muchísimo y sin duda alguna ha sido la mayor sorpresa de este año la siguiente pregunta es libro que te haya hecho llorar y aquí tengo dos por dos motivos distintos por un lado tengo vendimos nuestras almas de gaedric henriks la novela bueno no es la novela que más me ha gustado del autor yo este año venía de leer cómo vender una casa encantada que me gustó muchísimo está entre las mejores lecturas del año pero es verdad que esta novela en cuanto a trama se me ha quedado un poquito más lejos de lo que de lo que me había gustado cómo vender una casa encantada pero sobre todo ha sido la edición esa edición de minotauro llena de ratas de frases que no tienen sentido me ha me ha cabreado mucho me me daba mucha rabia se iba leyendo el libro y me va mosqueando a medida que iba leyendo y la verdad es que me parece una pena y una vergüenza que una editorial como minotauro le dé a los lectores ese manuscrito en que es que parece que está sin editar es que parece que nadie se lo ha leído y lo han mandado en la imprenta verdaderamente es una vergüenza y es una edición que es una basura no os gastéis el dinero o lo digo de verdad sacarlo de la biblioteca si queréis leerlo pero no os gastéis el dinero en eso porque porque es una vergüenza y otro libro que me ha hecho llorar este año y por motivos distintos ha sido el dios de las pequeñas cosas también era un libro que tenía muy 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 pendiente creo que lo compré en el primer marzo asiático que organizó magrat y ahí estaba y este año dije venga este año me lo voy a leer y este año me lo he leído y creo que en su momento no lo valoré lo suficientemente bien como este libro se merece porque me dejó tan emocionalmente rota que no era capaz no era capaz o sea de procesarlo es un libro que pese a su lenguaje tan preciosista su uso de las metáforas prácticamente tiene un lenguaje muy poético te está contando una historia muy muy triste tremendamente triste y llena de desgracias el final me dejó tan apabullada y tan cansada emocionalmente que es que os juro que hasta que no pasaron unos días no terminé de masticar el libro y no terminé de masticar y de asimilar lo que había leído pero es una novela preciosa preciosa también está entre las mejores novelas del año la siguiente pregunta es un libro que te haya hecho feliz y aquí tengo que decir novia de Ali Hasselwood esta autora es mi lugar feliz mi sitio seguro al sitio en el que me voy cuando quiero pasármelo bien y esta novela me ha gustado un montón estos vampiros y estos licántropos a mí me han retrotraído a mi momento crepúsculo esta vampira protagonista tan divertida tan alejada del vampiro tradicional al que estamos acostumbrados me ha robado el corazón completamente y es una novela que me lo hizo pasar muy bien os voy a dejar por ahí un vídeo en el que me esplayé y os hablé de lo muchísimo que me había gustado el libro la siguiente pregunta es libro más bonito que has adquirido a lo largo de este año y aquí tengo que decir otra vez la saga Blackwater que es que como objeto de colección es preciosa poner en la estantería es que es preciosa pero yo sobre todo voy a hacer mención al segundo volumen al dique que es que me parece una preciosidad los que bien escogido están los colores los brillos los contrastes las imágenes de la portada es que es precioso el segundo libro como me gustó o sea literariamente evidentemente ya os he dicho que la saga me ha gustado pero es que como objetos como cosa bonita para tener en la mano y mirar es precioso está lleno de detalles y sobre todo ya os digo el segundo volumen es una auténtica maravilla y la última pregunta es libro que quieres leer antes de que termine el año os voy a dejar por la i un vídeo que os hice hace un par de semanas hablando de cinco libros en papel que quería leer antes de que terminara el año y que tengo muy pendientes y me gustaría mencionar también la trilogía de las chicas de campo de Edna Obraya que es el mismo que mencioné el año pasado y es el mismo que mencioné el año anterior a ver si a la tercera va la vencida y me lo leo ya de una vez lo tengo en el kindle desde hace eones creo que tiene todo para que me guste y para que sea un libro muy disfrutable para mí pero no termino de ponerme así que este 2024 me gustaría que saliera de los pendientes en digital esto ha sido todo por esta semana espero que os haya gustado el vídeo un besito y adiós un besito y adiós